Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Sila Turcoglu, una de las actrices más populares de los últimos tiempos, sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas con su última declaración. Turcoglu finalmente reveló el secreto del anillo en su dedo y dijo que el dueño de este anillo era el famoso actor Jalil Ibrahim Zeyhan. Aquí están las declaraciones de Sila Turcoglu y los detalles de esta declaración. Sila Turcoglu hizo una confesión sorprendente después de que el anillo en su dedo llamara la atención en un programa de televisión al que asistió. El joven actor explicó que este anillo se lo regaló una persona especial y que esa persona era Jalil Ibrahim Zeyhan. Turcoglu dijo, Si, el dueño del anillo en mi dedo es Jalil Ibrahim Zeyhan. Este anillo es el símbolo de un vínculo especial entre nosotros. Esta declaración generó gran sorpresa y entusiasmo entre los fanáticos. Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Zeyhan se ganaron el corazón de la audiencia al protagonizar juntos la serie de televisión, Emanet. Su armonía y energía en la serie atrajeron la atención de la audiencia, y pronto comenzaron a correr rumores de que la pareja estaba teniendo una relación en la vida real. Sin embargo, el dúo siempre había dejado estos rumores sin respuesta y permaneció en silencio hasta ahora. Esta última declaración de Turcoglu confirmó esta relación, que se viene preguntando desde hace mucho tiempo. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.